Gracias por ver el video. Sigue tu sueño presente y futuro, deja que el tiempo acaricie tu alma, sigue tus pasos, tus ojos brillan, algo que vale más que el dinero. Rompe el silencio, vive tu gloria, vive tus sueños en mil deseos. Rompe el silencio, vive tu gloria, vive tus sueños. En mil deseos, no tengas miedo por el destino. Bonito es amar, hermoso es reír. La vida cambia cada mañana, deja que el tiempo cuente la historia. Rompe el silencio, vive tu gloria, vive tus sueños. En mil deseos, rompe el silencio, vive tu gloria, vive tus sueños. En mil deseos, en mil deseos.